Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! A ver, solo quise venir a comprobar si los rumores realmente eran ciertos. Ah, ya sabes, si la novia de Manjiro-Sano, el capitán de la Touman, iba a salir con algún otro chico que no sea Manjiro, Basta, déjate de estupideces. Ya te dije que me entré por rumores, o también puede ser porque hayas dejado tu cuenta abierta dentro de mi laptop. Así que... Creo que puedo deducirlo. Oye, ya basta. Déjate de tonterías. ¿Qué acaso no recuerdas? ¿A quién le perteneces? No seas tonta. Eres bastante inteligente, bebé. Así que dime... ¿Por qué él... ¿Por qué decidiste... correr a los brazos del primero que se atravesara... en tu maldito camino? ¿Así que tú y yo ya no somos nada? Eso es lo que tu pequeña cabeza piensa. Pero... Estoy totalmente seguro que tu corazón te dicta a otra cosa. Porque créeme... Sabes que no voy a dejar que nadie te ponga un dedo encima. Y tampoco pienso dejar que ningún otro hombre se quede contigo. No, Mikey, nada. Ya sabes qué es lo que sucede en estas situaciones. Así que... Cierra la maldita boca. Y ven conmigo. ¿Y quién dijo que eras un juguete? Sabes perfectamente de que... No lo eres. Sabes que no eres un maldito juguete que puedes desechar a cualquier momento. No. A ti no te quiero desechar nunca. Vamos a hacer como que nada de esto pasó y... Que todo esto fue un berrinche tuyo. ¿Está bien? Y que todo este tiempo estabas confundida y solo querías pensar las cosas. No. No. No te pienso soltar. ¿Qué crees? ¿Que soy tan blando como Draken? ¿O acaso soy tan idiota como Takemichi? ¿O que tengo el corazón más, más noble como Mitsuya? Créeme. Nada de eso es lo que piensas. Tú me vas a pertenecer siempre. Tú me vas a pertenecer siempre. Me perteneces. Tú eres lo único que me quedas. ¿Va allí? ¿Se fue? ¿Se fue? Podría hacer su vida a otro lado, lejos de mí. Con Shibuyo. Draken. Draken hace años. No sé de él. No sé si realmente era mi amigo o qué. Mitsuya se dedicó a lo suyo. Las zarelas y toda esa estupidez. Así que. No me queda nadie. Takemichi puede decirse que descubrió lo mismo que tú, pero. Pero peor. Créeme. No quiero hacerte esto, pero. De alguna u otra forma tendrás que venir conmigo. Tendrás que quedarte conmigo. Porque no voy a permitir que. Te alejen de mí. ¿O creíste que iba a ser realmente estúpido? No, no, no. Tú siempre serás mía, bebé. Tú siempre vas a estar conmigo. Tú sabes que a pesar de todo y sin importar que. Sin importar dónde te escondas. Sin importar en dónde. Te ocultes. Así sea que te vayas del país o lo que sea. Sabes que te voy a encontrar. Eso lo sabes perfectamente bien. Me conoces. Me conoces. Me conoces mejor que la palma de tu mano. Así que no veo por qué estás haciendo todo este maldito alboroto. Vamos, bebé. ¿Acaso te faltaba algo? ¿Te faltó amor? ¿Te faltaron detalles? ¿Lujos? ¿Acaso te faltó algo? ¿Por qué no simplemente haces la vista corta y ya? Haces como que... Mi novio Mikey es un gran empresario. Es un gran empresario y hace las cosas por mí. Sí, me doy cuenta de lo que hago. Pero créeme, todo esto lo hago por ti. Lo hago por ti, amor. ¿Por qué acaso no lo puedes ver de esa manera? Siempre intenté. Lo intenté y lo intenté. Pero parece que para ti nada es suficiente. ¿Acaso te hice algo? ¿Acaso te puse un dedo encima? ¿Acaso te grité? ¿Qué fue lo que hice? Dime. Yo solo quiero que seas mi mujer para el resto de mi vida. Lo único que deseo... Te amo. Y lo sabes. Que haría todo. Porque te quedas conmigo. Y no me importa el precio que tenga que pagar. Pero créeme. Haría hasta lo imposible. Por eso tuve que... Hacer algo que tal vez no te guste. Bueno... Bueno... Quizás... El chico con el que te ibas a ver en la noche de hoy... No llegará. me refiero a que está teniendo una muy larga visita puede ser en el cielo o en el infierno tú decides a dónde estará simplemente hice lo que debía de hacer querían llevar a mi mujer y no puedo permitirlo así que por así decirlo le di su santa misericordia igual ya le tocaba créeme me perteneces y eso te va a quedar muy claro porque no voy a permitir que ninguno de esos malditos imbéciles se acerque a ti me perteneces me perteneces me perteneces